Un libro puede ayudarte a cuidar tu salud. Un libro puede darte consejos para un matrimonio feliz. Un libro te da consejos que pueden salvar tu vida. Los libros y revistas de la iglesia me alegran el corazón. Un libro es la más urgente necesidad para miles de personas en tu ciudad. Un libro enriquece la vida de tu familia. Y este libro lo cambia todo, incluso tu vida. Por eso y por mucho más, no te puedes perder la mega feria, la casa abierta de literatura adventista cristiana de la Misión Central de Chile. Hace años que en nuestra Misión Central no tenemos una mega feria de literatura. Y este domingo 26 de marzo, tú tienes que estar con nosotros. Tú que estás allá en el norte de la sexta región o tú que estás allá en el sur de la séptima. No importa, organízate, ven con un hermano de la iglesia, pónganse de acuerdo cómo llegar. Y acompáñanos en el Colegio Adventista de Talca a partir de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Materiales para niños, para adultos, para la mujer, Biblias, distintos tipos y versiones de la palabra de Dios. Materiales para niños, obsequios que tanta falta a veces hacen en nuestros programas de iglesia. Literatura para matrimonios, familias, jóvenes. Todo con precios especiales, descuentos y por supuesto ofertas que tienen un propósito. Y es que en cada hogar de la Misión Central haya literatura que llene el corazón de esperanza. Queridos hermanos, no te pierdas esta oportunidad que es única. Organízate con tu iglesia, con un amigo, con tu familia. Ven a Talca el domingo, participa con nosotros de la mega feria de literatura cristiana. Vamos a estar esperándote, porque en la Misión Central vamos todos y vamos con todo. Que Dios te bendiga, te esperamos.